Hay sesión plenaria hoy en la Asamblea Legislativa y el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, ha brindado importantes propuestas para el financiamiento de proyectos que buscan ejecutar el gobierno. Para conocer más detalles, hacemos un enlace con la periodista Tatiana Funes. Está en directo con nosotros. Tatiana. Así es, un gusto saludarles y efectivamente en este martes de plenaria, el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, se ha hecho presente al Pleno Legislativo, presentando iniciativas de gran importancia para la población salvadoreña. Pero, además de esto, el ministro se va a reunir con la Comisión de Hacienda para discutir importantes iniciativas que se mantenían bloqueadas por la Asamblea anterior. Entre ellas se encuentra el financiamiento de la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial. Dentro del Plan Control Territorial tenemos equipamiento, tenemos la construcción de cubos, hay que seguir dotando de carropatrullas a todos nuestros policías, hay que remodelar más estaciones de policía, ya lo estamos haciendo, pero todavía nos hace falta llegar a eso. Hay que también ayudar a algunas comunidades, a veces algunas vías de acceso, generan inconvenientes o disputas. En la reunión que sostendrá el titular de Hacienda con los diputados, también se va a discutir el apoyo financiero para el sector cafetalero. Esperamos ratificación del crédito de 45 millones para reactivación de los bosques cafetaleros. Esta operación la trajimos al inicio del año y no tuvimos ratificación por parte de la Asamblea anterior. Igual, una ratificación de un crédito, esto es, perdón, esto es una garantía soberana para el programa de reactivación de micro pequeñas empresas agrícolas por 20 millones, que es un crédito directo para el BFA. Estas iniciativas, de acuerdo a lo explicado por el ministro de Hacienda, podrían aprobarse esta misma tarde. Nosotros nos mantendremos al pendiente del desarrollo de esta plenaria e informarles que por el momento se encuentra en receso. Así, la información que se genera desde la Asamblea Legislativa y con esto retorno la señal a los estudios. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a quedar pendientes de más información, por supuesto, de la emisión estelar. Gracias, Tatiana. Gracias. 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 Gracias.